Hey que novatos, pues en el video de hoy vamos a ver novedades sobre la actualización de Dragon Ball Rage Y bueno chicos, también les voy a mencionar algunos errores que tiene el juego que se van a corregir Y algunas cosas nuevas que van a implementar a este juego de Dragon Ball Rage Que les voy diciendo que la fecha, y repito esto por milésima vez La fecha se tiene contemplada a finales de Enero o a principios de Febrero Pero lo más cercano es a finales de Febrero, de Enero, perdón Porque bueno, ya no falta mucho la actualización, de hecho ya tiene casi todo Creo yo que ya todo está hecho, simplemente lo están probando ya que no hay errores y cosas así como bugs que pueden salir muy rotos Siempre hay bugs cuando salen las actualizaciones pero no tan grandes como si ahorita los estuvieran corrigiendo Así es que bueno chicos, esperen un poco de tiempo Y aparte les sirve de que aprovechen el juego como está actualmente porque ya no va a regresar a como era antes Entonces bueno chicos, sin nada más que decir Y una vez se suscribieron y activaron la campanita Vamos con el video Y bueno chicos, antes de iniciar con esto del video Quiero avisarles de que si, la intro volvió Ya que no podía utilizarla por problemas de copyright Porque están marcando esas canciones con copyright Siendo que no tienen copyright Así es que bueno chicos, ya vamos a volver a la intro de antes Y el concurso que hice de las intros voy a escoger al mejor Y aún así le voy a pagar los robux Porque también tenía ese miedo de que algún día El youtuber o la persona que subió esa intro que me crearon Un día monetice su canal Y todos los videos al cual yo le ponga la intro que él hizo Me puede meter strike así hasta borrarme el canal Entonces para evitarme problemas a futuro Mejor voy a utilizar la misma intro de siempre Y ya si en caso de que la cambie, va a cambiar Pero la tengo que hacer yo o que no la suban a YouTube Si no, va a terminar siendo al rato un problema Y me van a terminar borrando el canal por problemas así Así es que para evitar este problema Pues voy a seguir utilizando esta intro que ya no tiene copyright Así es que una vez entendiste esto Ahora si vamos con las novedades de la actualización Bueno chicos, lo primero que van a meter a esto de la actualización Es un nuevo mapa en el cual se va a encontrar el boss Broly Que ya les voy diciendo que Broly va a estar bastante roto Ya ni tú siendo top o siendo el más fuerte del juego Vas a poder solo contra este personaje Ya que si supuestamente va a ser en equipos Entonces quiere decir que va a ser bastante poderoso Así es que bueno chicos, ¿este mapa cuál es? Yo pensaba que iba a ser el hielo Pero al parecer no es así O quizás metan esto y más adelante sería este mapa que ya está confirmado Que les voy diciendo que es el mapa en el cual rompen como que la barrera del tiempo Y se hace como un tipo lugar morado Que bueno, les dejo aquí un ejemplo de la película A ver si no me meten copyright Y bueno chicos, este va a ser el mapa Aún no se sabe cómo va a ser en el juego directamente Pero esto ya está confirmado De que va a ser así el lugar donde se va a encontrar el boss Broly Bueno chicos, ahora estamos viendo el Inventory Que básicamente se ve así Que realmente se ve muy distinto al Dragon Ball Rage O lo que tenemos actualmente Pero bueno, esto no pierde mucho la esencia Porque realmente es el mismo fuente de letras El mismo color Y el mismo diseño o la esencia de Dragon Ball Rage Estamos viendo ahí donde aparece Dracius Así se va a ver tu personaje más o menos Bueno, obviamente con tu personaje En el apartado de la izquierda vamos viendo que esas tres casillas son para las armaduras y cosas así El lado de la derecha donde está el aura del Kaioken Y las auras van a representar la transformación Entonces quizás no sea tan cierto esto de que se puedan combinar auras Así es que bueno chicos, no esperen esto Simplemente así es como se va a ver Cada aura representa la transformación Y bueno, vemos que en la parte de abajo está Edit Key Color Que viene siendo el Game Pass que ya muchos de ustedes tienen Y bueno chicos, en el apartado de la derecha Vemos las cosas que van a venir en el juego Como por ejemplo armaduras, armas, soportes, otros skills Que vienen siendo las habilidades Y vemos que arribita de skills dice Zeny Que ahí es Zeny la moneda es del juego Es decir, la moneda que se va a utilizar en el juego para comprar cosas Y luego vemos energía que vienen siendo los ataques de energía Mode que son las transformaciones especial No sé si aquí van a entrar las fusiones y cosas así Y al lado de la derecha vemos combat Este viene siendo el Inventory y realmente se ve muy completo Y ya veremos como se va a funcionar toda esta temática del Inventory Una vez salga la actualización Y ahora chicos estamos viendo el apartado de modes Que es donde se encuentran las transformaciones Y vemos que cada transformación ahí dice el nombre Pero igualmente viene el aura para que identifiques Ya sea como el Super Saiyan legendario O así saber como un aura verde Y cosas así Y bueno, vemos que tiene como catalogado una rareza Como por ejemplo estas dos tienen en común Y vemos algo curioso como por ejemplo aquí en stats Vemos que está defensa, strange que viene siendo la fuerza Y training que es entrenamiento Y vemos que en defensa está 10x Es decir que está aumentado por 10 Y vemos que está aumentado porque vemos un signo positivo a un lado Al igual que en fuerza Pero en training vemos un signo negativo Es decir que es 0.5 menos que otras transformaciones Y bueno, eso quiere decir que cada transformación va a tener cosas diferentes Ya sea si tú quieres una transformación que tenga más vida Pues simplemente ves esto en stats Y bueno chicos, estamos viendo también esto que no me había dado cuenta Que como por ejemplo el Super Saiyan Tienes como que cuando la consigues o lo apenas acabas de conseguir O entre más tiempo lo uses creo yo Vas a ir dominando esta transformación Como aquí ya está dominado 100% Y vemos que los stats han cambiado a comparación de antes Y ahora vemos que aumentó un poquito la defensa La fuerza es lo que aumentó un poco más Y lo de training se quedó tal como está Y bueno chicos, para los que se preguntaban Como es el apartado de inventory en móvil Es más o menos así Y vemos que tiene un tamaño bueno Para que le puedan cliquear bien Porque vemos que los botones de armor y de skill son un poquito más chicos Entonces por eso es que es un poco más grande Esto del inventory en el móvil Y vemos que a un lado este diseño del círculo Si no mal recuerdo es el diseño del lock Ojalá esté ahí para que podamos cambiar el diseño o el color Pero bueno, es solo un pensamiento que tengo Y bueno chicos, ahora vamos a lo siguiente Y bueno chicos, vemos aquí como se va a ver la animación O más bien el diseño que tiene la animación Para hacer la transformación corta Que viene siendo pues para que no vaya a ser la animación tan exagerada Que tienen todas las transformaciones Que no digo que son malas Pero digo que al momento de pelear o hacer un combate rápido Pues bueno, un diseño corto o así no vendría mal Y este es un ejemplo, creo yo que va a ser el del Kaioken Ya dependiendo de la transformación Va a cambiar el color o quizás el diseño Como aquí vemos como un tipo pelota con picos Pero bueno chicos, así es como se va a ver Para mi parecer se ve muy bien Aunque yo prefiero que simplemente te transformes y ya Pero bueno, son pequeños detalles Que podrían valer para algunas personas Y ahora sí chicos, vamos a ver algunos errores Que se van a corregir en el juego Que ya vamos viendo que ya se han corregido Por eso tienen una palomita Y voy a traducírselos para que los vean mejor Y ahora chicos, estos son algunos arreglos Que se van a hacer en el juego Vemos que lo primero es la eliminación de sombras Esto para que en los teléfonos y computadoras Vaya mucho mejor el juego También van a actualizar el interfaz de NPC Chat Es decir, cuando vas a pelear con un boss Goku Va a cambiar el texto o lo que va a decir el personaje También va a haber un nuevo ajuste Para no acortar números Que bueno, esto es como por ejemplo Los stats que ya vieron que los bajaron De todo ese número infinito Algo más corto Y que se vea estéticamente mejor Después van a cambiar el sistema del inventario Que ya lo vimos Un nuevo sistema de vuelo Que viene siendo la animación directamente Y quizás que ya se va a ir bajando La energía mientras vuelas También nerfearon las estadísticas Nerfear, es decir que lo bajan De algo que está muy subido A un poquito más bajo o más equilibrado en el juego También entrenamiento de agilidad mejorado O la animación creo yo El sistema de monedas ya se implementó Va a haber una isla Wasterland Que bueno, esto creo yo que va a ser la del portal O por así llamarlo Que es el donde se encuentra Broly Y también el nuevo sistema de Keyblast Que es una nueva animación También una animación de defensa Y también un nuevo sistema de bloqueo Que bueno, ese es el que se encuentra En Dragon Ball Ascendence Que es cuando se cubre Lo van a ver a continuación Y también un vuelo rápido Ahora que drena energía Como por ejemplo Bueno, también esto ya está En Dragon Ball Ascendence Que se pasó a Dragon Ball Rage Y también les voy a dejar Un ejemplo de la misma Y bueno chicos Esto es básicamente Todo de la actualización Realmente va a ser un juego Completamente diferente Y también chicos Les confirmo Que Dragon Ball Ascendence Ha sido totalmente cancelado Así es que ya no esperen Un Dragon Ball Rage 2 Y sin más Y una vez entendieron todo esto Nos vemos el próximo video Vatos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!